Se ve a Messi, en el vestuario. Qué linda que está. Es hermosa. Ahí va, y se sube. Qué sentirá de... Oh, un desahogo, ¿no? Primero. Ya cuando fue a recibir el premio, ¿no? Del mejor jugador del Mundial, que pasó por ahí. Y le dio un beso, y le dio un ratito, sos mía. Ya la podía tocar, viste que en la previa no la podía. Vamos a Córdoba. Gastón, querido, ¿cómo está Córdoba? Dale. Acá Córdoba es una locura. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Entonces, vean, por favor, vean lo que es el festejo del título mundial aquí en el patio Olmos. Una locura impresionante. No, no. Tremendo, ¿eh? Les cuento una cosa. Es la primera vez que este punto... Vamos con la cámara, vamos con la cámara. El tiro largo, tiro largo. No termina, no termina, Gastón. Está lleno hasta el edificio aquel que se ve todo. Bienvenido a Santa Fe, dice ahí. Más de 10.000 personas. Miren que no es fácil calcular, ¿eh? No es fácil, pero más de 10.000 personas. Es increíble, increíble. Qué lindo, por favor. Todos los edificios repletos. No hay señal por ningún lado. Es magnífico lo que se está viviendo. Realmente emocionante. Gente llorando. Chicos, con abuelos. Es algo que... A ver, cada vez que Argentina ganó, la gente llegó acá. Pero es algo que no nos pudimos imaginar. Increíble. Apenas terminó el partido. Apenas ganó Argentina por los penales. La gente ya empezó a colmar. Miren, miren, miren. Toda la zona cercana al patio Olmos. Y esto sigue y se extiende. Hasta Ciudad Universitaria, para los que conocen. Hasta Cañada. Nueva Córdoba. Todos los barrios cercanos. No se puede llegar. Es conmoveor. Qué lindo. Y como en el 86, había un cordobés en el equipo. En este caso, tierra de Julián. Julián Álvarez. Qué torneo de Julián Álvarez, ¿no? Por favor. Llegó como suplente, además, ¿no? Fue... Tremendo lo de Córdoba, ¿eh? Fueron cuatro cordobeses los que jugaron hoy. Y eso también, claramente, es que la gente lo vive más. Totalmente. Totalmente. Como propio. Es, es de todos. Esta es la imagen de Córdoba. No cabe un alfiler. Como en el obelisco. Como en un montón de lugares de Argentina. Y ahí tenemos a La Plata. La Plata frente a la catedral. Lugar de festejos. Tenemos las banderas en alto. Y mirá lo que es la gente. Mirá lo que es la gente. Tremendo la cantidad de personas también. En la ciudad de Las Diagonales. La capital de la provincia de Buenos Aires. Festejando el triunfo argentino. Como en cada pueblo de este bendito país. Que, como decía la selección, necesitaba una alegría. Y no nos iban a dejar tirados, Nacho. Camino para acá. Del capital. En muchos banderazos. Yo le preguntaba a algunos. ¿Hasta qué hora te quedás? ¿Qué? No, no. Me quedo para siempre acá. No hay mañana. No hay mañana. No caminan. Le pegamos la llegada. Exacto. De hecho, algunos, los más grandes. Se los empieza a ver con reposera. Como diciendo. Esta es mi nueva casa, Nachina. Se cambió. Debe haber gente caminando hacia Seiza, ¿no? No. Olvidate. Claro. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora dijo Barilli? ¿Mañana a qué hora? Bueno. Vamos ahora. Porque aparte se ha cambiado la frase de él. Es hoy al no hay mañana. Esto ya se extiende en el 18. De hecho, en Qatar ya es mañana. Claro. Es cierto. ¿Sí? Ya es 19. Por lo tanto, podemos decir que llegan hoy. Si estuviéramos en Qatar, digo. Tal cual. Sí. Y a Nostralia ya llegaron. Claro. Ya pasaron. Hace rato que somos campeones. Ya compró los campeones.